Música Nosotros somos matlasincas, estamos en el proyecto de rescatar nuestra vestimenta que ya se había perdido entonces trabajamos el telar de cintura, realizamos toda nuestra faja, nuestra chincuete, nuestra blusa nosotros la realizamos, también hacemos el gabán, realizamos varios productos que se refieren a la lana de borrego actualmente también teñimos la lana y hacemos varios productos entonces ya de ahí sacamos lo que se puede de la lana que son varias cosas como son aretes, pulseras, morralitos, a eso es lo que trabajamos nosotros, a eso nos dedicamos supuestamente esto del telar de cinturas se viene desde hace muchísimos años, desde mucho antes de la revolución pero pasando la revolución se acabaron los borregos entonces ya no trabajaban la lana, ya no la hacían se utilizaba la manta por ejemplo después eso fue un trabajo que nosotras quisimos rescatar lo que los abuelitos hacían que era el trabajo de la lana entonces eso lo estamos rescatando, estamos en ese proyecto ahorita de rescatarlo porque ya no se usaba nosotros nos dimos a la tarea de investigar con nuestras abuelitas que ellas acordaban de sus abuelitas entonces eso ya tiene muchísimos años entonces recopilando información de una abuelita, de otra y así nos dijeron cómo uno aprendió, se acordaba de una cosa, de otra y así se sacó lo que es el telar bueno pues en nuestra comodidad también nos dimos a la tarea de informarnos cómo teñían ellos y hay algunas plantas, raíces, frutos, árboles con los que teñían entonces nosotros lo que hicimos fue investigar quién nos pudiera capacitar para teñir mejor porque pues todo va cambiando, entonces ya nos dieron una capacitación para teñir mejor y aprendimos otras cosas, otras técnicas para teñir